bienvenidas a un nuevo tutorial de puntillas estrella el día de hoy les voy a compartir el paso a paso de esta puntilla en una sola vuelta para esta puntilla estaremos utilizando de estas piedritas o cuentas como ustedes las llamen estas yo las conseguí en parisina espero que les guste y se animen a realizarla en alguno de sus proyectos vayamos al tutorial para esta puntilla estaremos utilizando hilo cristal una aguja o aguja de bordar o de coser también estaremos utilizando piedritas de estas y por último un gancho del número 6 vamos a comenzar con nuestra aguja o aguja como ustedes la conozcan aquí ya la tengo ensartada en mi hilo cristal voy a comenzar a pasar las piedritas de esta forma pasaremos las piedritas que sean necesarias pueden ir pasando con pequeños grupos en caso de que nos falte cortamos y volvemos a meter piedritas y retomamos nuestro tejido voy a comenzar subiendo con 5 cadenas 1,2,3,4,5 cargo mi gancho y voy a trabajar un macizo a la tela dejando un pequeño espacio para formar nuestra primera casita ya que tenemos esta casita voy a trabajar 3 cadenas un macizo encima de este macizo que tenemos en la tela de esta forma ahora bajamos con 3 cadenas punto deslizado aquí mismo de esta forma continuamos con una casita de 2 cadenas un macizo así enseguida voy a trabajar 2 cadenas y ya que tengamos estas 2 cadenas voy a utilizar 6 de las piedritas que metimos en nuestro hilo ya que tenemos estas 6 piedritas voy a trabajar lo siguiente hago una cadena de esta forma enseguida trabajamos 2 cadenas tomamos una piedrita más una cadena y ahora voy a hacer medio punto dejando 3 piedritas en la parte de arriba donde se hace este doblez en esta parte en esta parte jalamos nuestra hebra y medio punto acomodamos nuestra piedrita de esta forma de esta forma enseguida trabajamos 2 cadenas más un macizo a la tela trabajamos una casita de 2 cadenas un macizo y nuevamente esta parte con 3 cadenas un macizo sobre el macizo y ya que tengamos nuevamente de esta forma volvemos a trabajar 2 cadenas un macizo y ya que tengamos nuevamente de esta forma volvemos a trabajar 2 cadenas una, dos nuevamente vamos a ocupar 6 piedritas ya que tenemos estas 6 piedritas volvemos a trabajar una cadena de esta forma dos cadenas tomamos una piedrita más una cadena y ya que tenemos de esta forma trabajamos medio punto en esta parte dejando estas 3 piedritas hacia arriba pasamos por la parte de atrás de esta forma tomamos la hebra jalamos medio punto acomodamos la piedrita que quede en el centro empujándola empujándola por la parte de atrás y ya que la tenemos de esta forma trabajamos 2 cadenas más y nuevamente el macizo nuevamente volvemos a trabajar una casita de 2 cadenas un macizo el piquito el piquito de 3 cadenas un macizo 3 cadenas y punto deslizado una casita más de 2 cadenas un macizo un macizo nuevamente 2 cadenas y volvemos a trabajar lo mismo nuevamente con nuestras 6 piedritas hacemos una cadena así 2 cadenas tomamos una piedrita más una cadena y trabajamos medio punto pasando por la parte de atrás dejando las 3 piedritas en la parte de arriba tomamos la hebra jalamos por la parte de atrás y cerramos empujamos empujamos la piedrita hacia enfrente 2 cadenas y un macizo a la tela y es así como vamos a trabajar alrededor de toda nuestra servilleta completamos con 2 cadenas más y voy a cerrar en la tercera cadena de estas 5 del inicio 1, 2, 3 cortamos escondemos esta hebra restante entre el mismo tejido y este es el resultado final de nuestra puntilla espero que les haya gustado este tutorial si es así no olviden darle me gusta comentar y compartir nos vemos en el siguiente video un saludo Gracias por ver el video.